La próxima ¡Gracias! 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 Vení que allí tocamos una roca lunar, vení. Primera vez que vos tocas una roca lunar. Este es el módulo, o sea, este es el primer módulo, este es el segundo módulo y está el tercer módulo. Entonces miren todos los que llegamos. Por ejemplo, esa caja grande que hay, ya reemplazada con una cosita así chiquitita, electrónicamente era buena, todavía tenía tubo. Y ya no cabe en un dedito esa, entonces, entonces informen que hay. Y miráte que el computador tuyo es como 100 veces más grande que el que tiró esta, como 500 computadores que llevan a tomar este módulo. Mírenlo aquí, mírenlo aquí ya, es chiquitico, vale, aquí está. Resumido, pues, aquí está resumido. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Apolo, ¿este es creo? ¿güe, que fue a la luna? Apolo, este es creo, ¿qué fue a la luna? voy a tener el módulo lugar mira el carrito allí en el carrito más el carrito lunar que está allí a venir allí ahí está la roca y ahí está la roca pero ya no sé dónde está con una roca lunar y el carro lunar ve el carro lunar mirar aquí se mete uno en un traje lunar tomó una foto y aparece uno en un traje lunar es el carro que andaron en la luna miren el módulo y eso es de oro pues ahí no es de oro pero todo eso es recubierto con oro miren cuánto costa si eso es recubierto con oro porque el único material que aislaba todo el equipo si no le ponían oro no se aislaba y mira el tanque de combustible, mira ese tanque, mira qué, 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 qué pu** Casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, un cuarto de acre, diez mil pies cuadrados o mil metros cuadrados para la venta, muy bonita. Chicle, chicle no, chicle no. Está corriendo. ¿Qué es lo que te abre, pues? ¡Cocina! Esta no tiene ni lavadora, no tiene estufa, lavadora, secador no tiene. Esta casa hay que hacer una reparación. Cuarto de acá. Esta casa hay que hacer limpiecita. Hay que arreglar los pisos. Este es el baño principal. Esta es la pieza principal con los dos clósetes, clósetes de hombre y clósetes de la mujer. Esta es la cocina. Esta casa, este es el garaje. Esta casa hay que hacer un montón de reparaciones. Esta casa hay que repararla. Cerca a la I-75, cerca a los hospitales, cerca a las escuelas, cerca al downtown de Formalle. Esta es la nai. Esta es la nai. Esta es la nai. Grandísima. Esta casa tiene cuatro cuartos, dos baños. Esta es la otra pieza. Esta es una nai gigantesca. Tiene una nai súper grande. Tiene cuatro cuartos, dos baños. Esta casa se puede reparar, para reparación. Muy bonita la casa. Hay que hacerle unas reparacioncitas. Pero está muy bonita la casa. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Miren la casa donde está. Esta es la casa. Este es el garaje doble. Y esta es la planta de tratamiento del agua y el aire controlado central. Y también es prínquers. Cualquier duda, llámenos. Con otro mucho gusto lo atenderemos para su casa. La casa de su sueño, la casa de su familia. Muchas gracias. Muy bonita la casa. Llámenos. Para que compre esta casa tan barata. Techos altos. Na'y grande. Cuatro cuartos, dos baños. Tenemos los cinco. Tenemos los tres. Tenemos los dos. Tenemos los...